Sábado de 9 a 12, campaña 3x1 en el Centro de la Juventud. Recepción de cartón, plástico y vidrio a cambio de plantines. Y a las 13 horas, jornada de capacitación en el Día Mundial de la Alimentación, con charla para producir alimentos en huerta. Gabriela Sabatini, desde el municipio, brinda los detalles. Sí, nos seguimos proponiendo generar acciones y generar conciencia en la población. Por lo cual, el día sábado vamos a estar haciendo una campaña de 3x1. Que, bueno, por la producción de compost que tenemos, tenemos la capacidad de poder hacerlo. Vamos a estar haciendo el 3x1, con la novedad de que lo vamos a hacer en el sector del Centro de la Juventud. Porque va a ser una jornada, por lo tanto, era como para centrar todo en un solo lugar. El 3x1 es recepción de papel, cartón, plástico, vidrio. Y en canje le vamos a estar entregando plantines, compost y semillas. Bueno, a continuación de esa campaña de canje, eso va a ser de 9 a 12, vuelvo a repetir, en la zona del Centro de la Juventud, por calle Valcarce. Y a las 13 horas vamos a estar celebrando en una jornada de capacitación y de recapacitación sobre el Día Mundial de la Alimentación. Para la cual están invitados a dar esta charla, gente que tiene experiencia, no solo en la alimentación, sino en la producción del alimento. Va a venir Mario Parodi y Lola Parodi, Lola es ingeniera y Mario Chipiador, referente regional y productor de compost. Y va a estar también la arquitecta Nati Ricci, que es creadora de composteras, pero también de una cultura que tiene que ver con esto de empezar a generar cambios en los hogares para producir los alimentos. Bueno, la idea es esa, es básicamente incentivar a las familias a que participen, a hablar sobre la alimentación, pero sobre todo desde producir el alimento en una huerta, producir compost y transformar ese alimento que es ecológico, sustentable, saludable y nutricionalmente importante. Eso último un poco te quería preguntar, Gaby, como para dar un pantallazo general, para darle cuenta a la gente de lo que va a haber cuando se acerque, ¿cómo se entrelaza la cuestión de producción de alimentos y sustentabilidad? Digamos, si uno produce su propio alimento, reducimos la cantidad de residuos que uno produce por todo lo que conlleva, o sea, no es lo mismo ir a un comercio a comprar todo lo que refiere, hoy tenemos una ordenanza que promulga, no el uso de bolsitas. Entonces, bueno, desde ese momento en donde ya podemos producir nuestro alimento, saber de qué manera se desarrolló, tiene que ver con eso, la sustentabilidad también, es un concepto muy rico y muy variado, pero puntualmente viéndolo desde lo que es la producción del alimento, todo es sustentable cuando yo produzco un alimento, como es las verduras, las frutas. Entonces, es realmente, no solamente sustentable por la acción de producirlo, sino también sustentable por lo que genera en el individuo, saber de dónde viene, cómo lo produce y de qué maneras es la mejor transformación para consumirlo. Así que, bueno, esa es la idea de la jornada, que va a empezar a las 13 horas en el Centro de la Juventud también. Ahí los invitamos, bueno, a inscribirse, pueden mandarme, bueno, mi contacto y si no, a gestionambientalcdg.com. Solamente es mencionar nombre y apellido, por una cuestión también de protocolos y de cantidad de personas. Y, bueno, la idea es desde los adolescentes en adelante y las familias también que se quieran acercar, porque, bueno, como decimos, con Mario es plantear la semillita y ver de qué manera todo eso genera una transformación, no solo en la planta, sino en nosotros como personas.